Soy el marido de María. ¿Cómo están? Sedada. Nos está costando mucho controlar la hemorragia. No podemos mantenerla así mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que Dios quiera. Ustedes sabrán. Le hicieron firmar unos papeles para que los médicos no puedan. Tiene que convencer a esa gente, Enrique. Necesito esa transfusión. Y no sé si la autorización judicial va a llegar a tiempo. Ana, ¿con quién está el niño? ¿Eh? ¿Con quién está Mateo? Enrique.